señor me llamaron y me dijeron no lo confirmado sí que incluso quien llamó al hijo de orlando orlandito para informarle sobre el fallecimiento de su padre fue la hija del matador cosas tan dramática como amigos se criaron juntos un hígado tan fuerte es que es que la familia estaba muy unida yo le dije a ustedes que eran amigos no es lo que dice jose no yo comparto la teoría de jose y carolina la alcaldesa carolina mejilla y se estaba entrando ella estaba entrando yo carolina cojo para higüey hoy sí 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 de rodillas para higüey julio uno de los medios dice que fue cuestión de minutos pero claro la seguridad la sacó de una vez no 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 ella estaba en el sota no todo no pero usted claro abajo oye oye si carolina hubiese estado ahí eso no se produce miren 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 porque yo digo esto viene espérense una un dirigente del prm que dio un testimonio clave bien un dirigente del prm perdón está en el antedespacho con un diputado porque orlando lo iba a recibir entonces después ese dirigente dice nosotros estábamos esperando que nos dieran paso y ahí llegó él y ahí llegó el tipo curita y entonces él cruzó por delante de ellos primero que ellos tenemos aquí a luisine mejilla luisine mejilloviedo que tiene algunos detalles sobre esta cuestión buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días queridos compañeros bueno a la orden bueno julio los detalles de esta de esta tragedia que que nuevas cosas tenemos bueno finalmente porque yo me moví un poco sabía que había sentido como un alguien así me pudo verificar hablar de un iglesia yo salí a buscar hasta que di con el hecho no no estaba seguro que era ahí en la iglesia jesucristo sumo sacerdote si yo llegué prácticamente 15 minutos después entonces establecido el hecho luego hablé con el padre que me dio los detalles pero lo que he podido completar es por algunas desinformaciones que hay como él llegó porque los vecinos estaban diciendo que lo llevaron los militares eso es ilógico los vecinos vieron que llegó ese aparataje y pensaron que lo había llevado él llegó en motoconcho él salió y en las imágenes que ustedes ya han visto que salió de su casa con una maleta le andaba en su vehículo chevro le negro ese vehículo se quedó ahí en el en el estacionamiento de medio ambiente y él salió caminando como se vio en algunas imágenes y se fue un motoconcho llegó hasta donde el sacerdote él le dijo a la oficina que quería ver el sacerdote entonces por el padre arismendi estaba ahí en su oficina cuando él se le presentó le dice padre he venido porque maté a una persona el padre le dijo cómo entonces él le ratificó pero es lo que le pidió inmediatamente fue que le convocara a la prensa el sacerdote muy atinadamente le dijo pero esto no es asunto de prensa esto es un asunto de autoridades y por esa vía es que él el padre llamó a una persona de la iglesia que tiene conexión o relación con la policía y efectivamente llamaron y es cuando se ve el movimiento de medio ambiente que salieron y fue para ir a la a la a la iglesia jesucristo sumo y eterno sacerdote que no queda tan lejos queda ahí cerca de las fuerzas armadas entonces él quería dar unas declaraciones entonces o quería no el que no él le dijo eso su vida su vida él le dijo que porque le dijo para garantizar su vida que él temía que lo fueran a matar entonces el sacerdote le dio no pero aquí en la iglesia no lo van a matar o sea le dio como esa seguridad entonces si él llamó a la a la autoridad entonces él llegó armado a la iglesia si él llegó armado que él tenía su arma él le entregó al sacerdote cuando llegó a la iglesia la maleta se quedó la maleta se quedó pero yo sólo estoy diciendo porque ustedes ven que si él llegó en el motoconcho él no llegó con maleta es que luís sin para mí el vídeo del edificio no es de ayer porque yo digo que no es de ayer porque en el vídeo del edificio él tiene un pantalón negro y cuando lo sacan de la iglesia él tiene un jean y eso por eso yo digo que el vídeo ciertamente de su casa pero no es del día de ayer hay una teoría que dice una teoría no no puedo confirmar la que él después que mató lando fue a su casa y después se fue a la iglesia no puede ser la autoridad tiene que investigar eso me lo dijo una persona cercana a miguel cruz pero no cogió tanto tiempo por eso es una teoría si si pasaron como dos horas como dos horas pasaron pero luís sin como dos horas pasaron dos horas luís sin si eso puede ser adelante ok el que piensa de esto que él fue que pudo haber ido a su casa no porque no daba tiempo realmente no daba tiempo y por qué esa parroquia y no otra él conocía acuérdate que él le decía en el curita dicen que él pertenecía a la orden de los mercedarios a la orden de la merced esa parte no no la conozco pero si había una relación de ciertamente de amistad pero el tema del pantalón es un detalle ahí muy particular si el del vídeo en negro chequealo para que tú veas porque yo estaba en el momento nosotros estábamos en el momento primero cuando llegó el defensor del pueblo que rastreando una información uno se convierte yo no quería moverme tampoco mucho porque había tantos militares claro que me pudieran quitar de ahí yo estaba en la puerta de la iglesia ah pero tú estabas en la iglesia estabas tú y estaba Pablo Yoa también cuando él estaba adentro allá no Pablo Yoa yo alguien me había dicho que lo que estaban esperando era un abogado eso me lo dijo alguien de los que estaba ahí de los militares porque los militares no hablan y uno tiene que saber cómo preguntar para ir concatenando por ejemplo me di cuenta que estaba ahí el general Ten y Jenny Berenice por los vehículos pero ellos no hablan y era un hermetismo increíble entonces cuando veo que va caminando Pablo Yoa yo le pregunto tú eres va a ser abogado ¿qué tú haces aquí? entonces me dijo no no me quiso decir nada pero vi cuando Pablo no lo dejaron pasar de la puerta obviamente le explicaron que la investigación estaba en proceso y él te devolvió muy decentemente yo sí le pregunté a Pablo que por qué él había acudido ¿y qué te dijo él? que fueron varios algo que no no algo bueno la verdad él me la dijo que fue que los vecinos le llamaron ok ok ahora se entiende algo que me he preguntado desde el principio ¿dónde está la fiscalía del distrito? porque este caballero no es un no es un justiciable con privilegio de jurisdicción no y ya el ministro con la muerte wow que detalle lo perdió es decir esto es un caso de la fiscalía del distrito sí pero es que él pidió a Jenny Berenice él la pidió pero hay un asunto jurisdiccional de competencias como caso jurisdiccional es de la fiscalía del distrito pero quizás ahora la fiscalía lo tome pero él pidió a Jenny pero como caso es de la fiscalía del distrito debe participar para que las veamos que a veces los casos arrancan con unas irregularidades y después nos preguntamos qué pasa tremendo detalle qué pasa después porque es un caso de la fiscalía del distrito no sé si Luisín ha visto por alguna parte la fiscalía del distrito Rosalba está en este caso pero la fiscalía no sé si la han visto por alguna parte la fiscalía del distrito qué es la que le corresponde este caso bueno Julio te voy a comentar esto cuando finalmente en la calle yo iba tocándole los vidrios a la cantidad de vehículos que estaban ahí algunos me abrían y otros no pero a mí lo que me llamó la atención en esa misma perpiscacia que tú estás citando qué hacía el Inacit ahí entonces yo me encontré un señor con guantes blancos me lo acerqué y le dije pero acá ¿qué ustedes hacen aquí? me dice no, nos convocaron ¿a dónde es aquí? ¿sin la iglesia? a la iglesia ¿había un interés de matarlo? no, no porque el Inacit estaba el levantamiento del caballo y además estaba armado y en la iglesia había gente muerta no, no, no era una persona que iba a buscar protocolo no, no, eso aplica era era de una persona que acaba de asesinar anda armado quizás se llevó a alguien secuestrado y lo pasó el Inacit no hacía nada ahí no, hasta que no, no, no no, no y si tenía secuestrado al padre exacto me iba a pasar cualquier cosa pero el Inacit no era que él lo iba a salvar de ese secuestro no, pero son científicos investigadores son científicos pero sí escuchen este dato hay un medio que dice que andaban con un equipo completo repite por favor que no te escuchamos sí, pero déjenme darle este dato yo me le acerco él estaba abriendo su era una tipo furgoneta y yo le dije pero ¿y qué tú haces buscando esas letras? y dice no, no que me la pidieron digo yo pero que esto no fue aquí que ocurrió el asunto es que ahí es que yo me entero y le pregunto no que está al lado de si está la fiscalía entonces ahí me dan un primer dato que como yo no lo confirmé no lo di a lo que yo estaba transmitiendo era que había un señor de la fiscalía y me quedé callado entonces primero dije que podría haber alguien pero cuando sigo buscando los vehículos me encuentro el vehículo que utiliza la procuradora y entonces le toqué me bajaron el vidrio a que ahora llegó la procuradora y me dijeron no me quiso decir nada y no me dijo nada pero ya yo vi que era el vehículo entonces ahí sí confirmé que estaba Jenny Berenice ahí dentro de la pidió a ella de manera especial claro él pidió a ella no Jenny y el y el no Jenny y el sacerdote correcto él pidió a Jenny y la prensa y la prensa eso era para y me imagino que pidió a Jenny por el peso que tiene Jenny en materia de investigación criminal en el país Jorge Jorge Luisín es lo que está evitando que lo mate Luisín según según dice un medio cuando él llegó él le dijo al cura que llamara a su hija para que lo fuera a buscar que el cura supuestamente llamó a la hija y cuando llamó a la hija la hija dijo no puedo salir porque está rodeada a la casa entonces ahí es que él dice bueno pues llamen a Jenny Belenice pues yo necesito garantizar mi vida según dice uno de los medios que se publica hoy ya no quisiera entrar en más detalles pero eso no fue así porque es que él no le pidió eso al sacerdote al sacerdote no dice eso el sacerdote inclusive a José Arismendi que tengo relación con él que por cierto lo están interrogando hoy al sacerdote si si mira con relación pero que decía la idea completa la completo lo que le pidió fue que llamara a la prensa ok claro eso fue lo que le pidió y el sacerdote me pidió que como él no fueron tres horas de mucha atención ahí el sacerdote hizo actuar correctamente y no no estaba para para exponerse entonces me pidió que le compartiera eso lo medio yo lo hice con mucho gusto como lo estoy haciendo ahora a pedido de él Julio y todo el equipo la presencia del Inasif se justifica porque el Inasif es que levanta todo lo concerniente al crimen y el asesino es parte importante porque tiene el arma están sus huellas la pistola la pólvora y todo y el Inasif tiene que obligatoriamente pero ya en un estado pasivo no activo no 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 porque que está ahí y tiene que hacer un levantamiento de la escena del crimen y lo tiene ahí pero el levantamiento mientras tanto metido debajo no porque el cadáver es una cosa metido en un carro tranquilo resguardado de cualquier tiro es que hay una flagrancia de un delito no porque mató y se fue está ahí al lado a metros los investigadores vienen ya después al lugar de los hechos ya ha pasado el hecho con el hecho activo ahí tienen que actuar otra gente es que tú tienes el crimen ahí y tienes al asesino ahí es la escena está próxima se justifica de todas maneras la fiscalía del distrito yo no sé dónde está en esos casos porque estamos hablando de un individuo que no tiene por ninguna parte privilegio o erudición no no tiene y el difunto ya no la tiene pero no se supone que se lo pasan ahora a la fiscalía del distrito no sé se supone el difunto no la tiene tampoco ya no la tiene sí porque es un caso del distrito y porque Jenny es una procuradora especial y para asuntos para asuntos bueno jóvenes hasta la próxima gracias yo hace tiempo no escuchaba Luisín como bueno Luisín es brillante